No despiertes y soñes amor, ni mierdas a quien va a soñar, es que de ansiose y hasta entre sombras la mar. No despiertes y soñes y en tu mente el corrente de sol, si en tu sueño se me sienta el suspiro, que te cerca y me hagan tu dolor. No hay niña, 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 no hay niña. No hay niña, 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 no hay niña. No hay niña, 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 no hay niña. No hay niña, no hay niña, no hay niña, no hay niña, no hay niña. No hay niña niña, no hay niña, no hay niña, no hay niña. ¡Gracias! Música Música Música